bienvenidos al canal hermosos unilovers como se encuentran el día de hoy yo espero que se encuentren súper bien el día de hoy vamos a hacer el haul de todas las cosas que compré en chacharitas betos si no vieron el vídeo anterior no sabrán que me fui de compras me fui con sistemas fuimos a comprar cositas al centro y dimos todo el recorrido de hecho se los grabé les hice un blog y todo porque quiero que ustedes también vayan y compren en esta tienda si son amantes de la papelería van a encontrar muy muy buen precio la verdad es que yo no he encontrado precios iguales por ese rumbo ni por mis rumbos entonces espero que ustedes disfruten también de la buena atención que me dieron allí en ese local y este está muy padre es en el mercado mesones y pues ya no se las hago más cansada vamos a ver poco a poco y despacito a disfrutar todo lo que fui a comprar miren aquí tengo la bolsa con todas las cosas déjenme sacar todo lo voy a organizar y se los voy a ir mostrando poco a poquito y y y Vamos a empezar Vamos a empezar con la guillotina Y esta era, no sé Yo tenía tantas ganas de ella Le voy a quitar el plástico porque Escuchen eso Miren se me hace bonita A ver, ah si abre esta acá Miren y aquí trae la navajita De hecho después hay que comprar los repuestos De la navajita Pero por ahora yo creo que no hay que preocuparse Y la vamos a probar Miren aquí tengo Las plantillas que utilizo para mi bullet journal Y aquí supongo que me tengo que guiar con algo A ver Ah Si puede que si Ok Aquí No Supongo que como todo tienes que aprender a usarla No, pero A ver Uy miren Si corta bonito Y fue muy rápido Déjenme recortar una más Una más y ya Lo prometo A ver Es que se me hace tan mágico Se los prometo Es muy mágico Ok Vamos con lo siguiente Después Vamos con estos Primero la pluma Oigan Vean la belleza de pluma O sea Había miles de opciones de plumas De hecho Aquí en este En el video anterior ya se los dejé Todas las opciones de plumas que tenían Pero vean que bonita esta Esta es una pluma de gel Me gusta Me re que te encanta Hola Está súper padre Pinta muy muy bonito Y de hecho fue lo que me dijo O sea que tiene muchísimas opciones Pero aparte es bella O sea no solo es útil Es bella Entonces esta es la pluma que voy a estar utilizando ahorita en el bullet journal Una pluma de 10 Aparte me costó ¿Cuánto me costó? Me costó 10 pesos O sea Súper barata la pluma de gel Bien bonita Esta parte de aquí es metálica Entonces aparte como que le da Le da su toque bonito Y es súper kawaii Miren Tiene aquí Kawaii Ahí tiene su perrito Creo que si es un perrito No sé Pero es muy muy bella Ay esta cosa no foca Miren que bonita es Ahora nos vamos con los plumones Miren yo quería unos dual Y me encontré estos dual brush pen Pues a mi me encantaron los tonos Así es que ahorita les voy a hacer el swatch Para que ustedes puedan apreciarlo Este es de 24 colores Pero hay mucho más pequeño Me parece que el de 12 colores estaba en 60 pesos Entonces tienen ahí varias opciones Para este Si quieren empezar el lettering Yo voy a empezar lettering Entonces por eso decidí comprarme estos Y vamos a hacer un pequeño swatch Para que ustedes también puedan apreciar los colores Miren 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 No sé ustedes qué opinan Pero me encantaron estos colorcitos Ahora vamos a ir con estos Miren estos, pintan en vidrio Son los que están utilizando muy famosillos Para decorar globos Y decorar algunos tipos de jarrón Aquí los vamos a probar en vidrio Aquí tengo el cristalito que utilizo Para mantener a salvo Mi mesa de los cortes Así es que vamos a probarlo aquí Mi mesa de los cortes Uy, este pinta bien bonito Este color sí me gustó A ver, ahora vamos a verlo Así es como quedaría en el vidrio Pues yo pienso que están bien ¿Sabes qué? Me gustaría Que fueran un poquito más gruesos Eso sí, me costaron 20 pesos O sea, por 20 pesitos Se llevan estos plumones Miren Aparte no se borra Ahí vamos a hacerle la prueba Miren No se borra Y me dijeron que nada más Con un trapito húmedo A ver, ¿dónde tengo un trapito? Uy, también se borra súper fácil, eh Ahora nos vamos a ir con los notepads Que tienen este sistema como de post-it Así que nos vamos a ir con notitas adhesivas Y todo esto Primero tengo este de los escandalosos Miren, es así como un librito Trae su protección Ahorita se la vamos a quitar Y trae un montón De estos sticky notes Trae este largo Estos dos de corazón Esta nubecita Estos cuadraditos Otros largos Y mi favorito Este en forma de jarrón Me encantó este Está súper bonito Ahí vamos a quitarlo Le quitamos la bolsita Y nos queda de esta manera Ya listo para usarse Qué bello Y por este lado Tengo este otro De astronautas Que me estaban platicando Ahí en la tienda Que está muy de moda Esto de los astronautas Entonces vamos a ver Qué tal Wow Este trae uno súper grande Miren qué bonito es Estas notas pequeñitas Y estas como separadores Muy bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, es mucho. Ok, estos son los washi. Primero les enseño entonces estos. Estos son los únicos stickers que traje. Yo estaba buscando stickers como de este tipo. Pero había un poquito más al estilo vintage y todo eso. Así es que preferí traerme estos de dona. Viren que bonitos están. Ok, vamos a ver con esta cintita. Está súper padre. Obviamente vamos a probar estas. A ver. Tenemos donita blanca. Donita de chocolate. Y donita azul. Y las donitas rosas. Miren, es mucho, mucho, muchísimo. Está súper padre. Este, pues, yo se los recomiendo por si van a dar algún regalito para cerrar alguna bolsita. Se verían súper coquetos. O si no, para decorar bullet journal. Ya saben que le pueden dar un montón de utilidad a los stickers. Entonces, miren, este es altamente recomendable. Había de muchas cosas. Pero, este, yo me quise traer el de las donitas. Está súper lindo. Por este lado tengo este otro. Que, miren, trae el mismo diseño de perrito y de koala. Pero, este trae en tonalidad verde. Este de perrito. Trae ositos. Y trae estas ovejas azules. Este decidí tráemelo repetido porque me encantó. Y ya por último. Miren, tengo este que es continuo. Esta es una cinta continua. Pero, trae diferentes diseños en cada, este, pedacito. Así es que, ahorita se los voy a mostrar ya todo. Así es que, vamos al cuadernito. Vamos a empezar con el azul. Trae estos cuatro colores. El verde trae estos cuatro. Ahora quiero probar esta que es la cinta continua. A ver qué tal se ve. Y sobre todo, a ver qué diseños trae. Porque, obviamente, no se alcanzan a ver todos. Así como está enrollada. Esta lo que veo es que hay que tener cuidado de jalar la pareja. Para que no se vaya a romper. Oh, miren. Está toda bonita. Voy a ponerla aquí. Voy a ponerla aquí. Qué bonita. No sé ustedes, pero me pareció súper bonita esta. Se puede poner en individual todo esto. De estos ya no los voy a probar todos. A ver, vamos a probar este. Y este. Miren, este trae poquito. Este no trae tanto. Es súper bonita, eh. La de los astronautas. Sí, sí me gustó. Y miren el diseño de los quesomarinos. Estos van a les ir mucho por lo plateado. Miren qué padre está. Este es de estrellas de mar. Este es de corales. Este trae pececitos. Este también es como de corales. Pero este es en tono morado. Y este es en tono verde. Y este otro también es de pececitos. Voy a probar este que trae más colores. Y ya vieron ese como brilla. Está súper padre ese. Y ese sería el de los pececitos. Y bueno, bebés. No sé cómo ven ustedes la página. Todas nuestras compritas en Chacharitas Betos. Entonces, si van para allá, por favor, salúdenlo de parte del canal. Díganle que vamos a ir muy pronto otra vez. Porque vamos a comprar más cositas. Queda nuestra nueva colección de papelería bonita. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué hubieran comprado? Viendo ya el video anterior. Donde vimos todo lo que venden en Chacharitas. ¿Qué hubieran comprado ustedes? ¿Qué les hubiera encantado tener? ¿Qué les hace falta en su papelería? Y bueno, bebés. Si ustedes también son amantes de la papelería. Y les gustó este video. No se olviden de dejar su valiosísimo like. Suscribirse y tocar la campanita. Para que YouTube te avise cuando subo más videos. Y yo te veo en un próximo video. ¿Ok? Bye, bye. Chau.